Las promesas de la fusión nuclear, energía limpia, barata y eterna. Desde que la fusión a temperatura ambiente de Fleischmann y Pons enfriara totalmente las esperanzas de conseguir energía eléctrica limpia, inagotable y barata, el horizonte más lejano a considerar hoy quizá se halle en la fusión nuclear caliente. En noviembre de 1992, científicos del JET o Joint European Tours consiguieron el éxito logrado, una reacción de fusión nuclear que se mantuvo durante dos minutos. Esta se produce cuando los núcleos de hidrógeno se fusionan, creando una terrorífica cantidad de energía, mucho mayor que la suministrada por la energía atómica que todos conocemos. ¿Cuál es el problema para lograrlo? Varios. Por un lado, en condiciones normales, estos átomos se repelen, se niegan a fusionarse. Para conseguirlo hay que inyectar en el proceso un alto nivel de energía. Pensemos que las reacciones de fusión nuclear, que por cierto son las mismas generadas en una estrella, o por ejemplo en nuestro Sol, necesitan una temperatura de unos 100 millones de grados para iniciarse. En las bombas de hidrógeno se consigue mediante la explosión previa de una pequeña bomba atómica que inicia el proceso. En un reactor de fusión es obvio que semejante procedimiento no es factible. Los científicos han ensayado procedimientos como el de suministrar un poderoso impulso energético al hidrógeno mediante láseres de altísima potencia que se disparan durante fracciones de segundos sobre el blanco, elevando así la temperatura hasta un nivel suficiente como para que comiencen los procesos de fusión. Otro problema es el contenedor. ¿Qué tipo de envase sería capaz de contener una bola de fuego de 100 millones de grados? Obviamente ninguno. De modo que los científicos han optado por soluciones imaginativas, como por ejemplo confinar el plasma, que así se llama esa esfera ardiente de pura energía, mediante un campo magnético, es decir un contenedor inmaterial. Y si ambos puntos se cumplieran, pues ambos requieran a su vez una muchísima energía. ¿De dónde obtenerla? Justamente de la misma fusión nuclear. Entonces se trata de romper de alguna forma el círculo vicioso. En cuanto la fusión arranque en una operación cíclica, parte de la energía obtenida retornará para mantener la reacción. Por cierto que esa misma dificultad en mantener el proceso de fusión nuclear es también una de sus garantías de seguridad. Si cualquier elemento falla, el reactor no corre el riesgo de explotar, como podría correr el riesgo de hacerlo una central atómica convencional de fisión. Simplemente esa bola de fuego que hemos escrito se enfriaría y compensaría dilatarse. Pues una vez privados los núcleos atómicos de aquella energía que les obliga a fusionarse, sencillamente vuelven a su estado natural, es decir repelerse. Inmediatamente la reacción se detiene. Ya hemos visto que los científicos han conseguido lo difícil, que el arranque inicial. Si los problemas tecnológicos se superan, es posible que en el año 2005 se ponga en marcha, arranque por fil, el ITER, esto es reactor termonuclear experimental internacional, en cuyo diseño y construcción ha sido pastrocinado por Europa, Estados Unidos, Japón y la entonces todavía indivisa URSS. Si realmente la explotación comercial de la energía de fusión es factible, el panorama energético experimentará un cambio drástico. La mutación alterará el equilibrio geopolítico y económico mundial hasta unos extremos hoy difíciles de imaginar. Por ejemplo, ¿se imaginan qué sucedería si de la noche a la mañana todo el petróleo de una zona tan conflictiva como el Golfo Pérsico perdiera la mayor parte de su valor estratégico? Pero en cualquier caso, de lo que sí podemos estar seguros es de que los problemas derivados de la escasez de energía pasarán gloriosamente fenecidos a engrosar la historia de la raza humana. Pero que nadie piense que los científicos se han quedado aquí. Tras hallar la energía tremenda que se escondía en el corazón de los núcleos atómicos, la búsqueda continuó. Más ahora la diferencia era fundamental, pues las investigaciones dejaron de estar impulsadas por motivaciones militares, y comenzó a funcionar la viejísima curiosidad humana que desde el comienzo de nuestra historia como especie nos ha impulsado a averiguar siempre que hay un paso más allá.